Buenos días con todos. El taller de estudios penales les brinda un cordial saludo de bienvenida y les agradece su participación en nuestro primer evento institucional denominado Cuestiones Actuales del Derecho Penal, un estudio crítico de la parte general y la parte especial. Mi nombre es Antonella Alvaracín Schenbergo, miembro principal del taller de estudios penales y en esta ocasión tengo el agrado de presentarles al doctor Ignacio Bertugo Gómez de la Torre, a quien extiendo un agradecimiento a nombre de todo el taller por haber aceptado gentilmente nuestra invitación a este magno evento. A modo de recomendación se le solicita cerciorarse de que sus micrófonos y cámaras estén apagados a fin de evitar alguna transferencia en la transmisión. Mencionarle que las preguntas que desean formularle a nuestro ponente podrán realizarlas a través de nuestro chat y estas serán absueltas al final de la ponencia. Del mismo modo, aquellas personas que nos están acompañando a través de la transmisión en vivo en Facebook podrán realizar sus preguntas en los comentarios para luego ser alcanzadas al ponente. Yo para comenzar con la disertación voy a realizar una pequeña breve presentación de nuestro ponente quien se licenció en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Valladolid. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en 1976. Fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Colonia, Alemania. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca desde el año 1986 y rector magnífico de la misma desde 1994 al 2003. Asimismo, es asesor extraordinario de nuestro taller. Sin más preámbulos, se dará paso a al doctor Ignacio Pertugo, quien en esta oportunidad disertará el tema Evolución del Estado y Derecho Penal. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Antonella. Para mí es particularmente grato estar otra vez con todos ustedes. La última vez fue en Lima, en presidencia, y ahora un poco a la distancia, bueno, un poco, a más de 10.000 kilómetros. Pero afortunadamente las nuevas tecnologías lo posibilitan y tienen que participar yo en un evento como este y es de verdad muy grato el hacerlo. ¿De qué voy a hablarles hoy? Vamos a ver algo que me parece que es importante que cualquier estudioso del derecho, y del derecho penal en concreto, pues tenga presente. Es lo siguiente. Es lo siguiente. Vamos a ver, el contenido del derecho en general está sometido siempre a un doble condicionante. Por un lado está sometido al condicionante de los cambios de la realidad, pero también está sometido al condicionante de cómo quiero regular esa realidad. Y esa parte es una parte ideológica, es una parte que va a depender del modelo de Estado. Para ver o someter a su consideración y ver la validez de esa afirmación, pues voy a intentar hacer un breve o un rápido, una rápida visita a los distintos modelos de Estado y las consecuencias penales que esos modelos estaban tenidos, no solo sobre la legislación, sino también sobre el cómo analizar el problema penal en general. Es decir, hay dos vertientes, una legislativa y otra vertiente que es vinculada a cómo se pronuncian los que estudiamos el derecho penal sobre el contenido del mismo. Y nada mejor, en mi opinión, que comenzar por las raíces de nuestros modelos de Estado. Esas raíces se sitúan en el origen del Estado liberal. Se sitúan en un momento muy concreto. En el momento en el cual la soberanía pasa a considerarse que el origen de la misma no es la divinidad, como había sido hasta entonces en nuestro ámbito cultural. Es decir, el rey lo era por dejación divina. Sino cuando se pasa a considerar que la soberanía, que el origen del poder, radica en la comunidad, radica en la nación, radica en los nacidos en un lugar. Esa es la base teórica, además, de algo que a ustedes les afecta directamente. Es decir, todos los procesos de independencia. El proceso de independencia, teóricamente, es de manera basada en que los nacidos en un lugar deben decidir cómo se organizan. Bueno, debe decir el modelo de Estado. Ese modelo de Estado, por tanto, tiene una opinión de raíz ahí. Pero si el origen de la soberanía está en el pueblo, lo que parece lógico es que los integrantes del pueblo pacten las reglas. Y eso, ustedes lo conocen, es el diseño teórico que construye el pensamiento ilustrado fundamentalmente. Y se plasma, además, en que hay una serie de derechos que son anteriores al Estado. Es decir, el Estado, teóricamente, va a surgir, la estructura estatal, va a surgir para preservar esos derechos y para vivir mejor. Es decir, un modelo de sociedad que ahora, más de un siglo después, dos siglos después, valoramos que es lo que llamamos un modelo de sociedad personalista. Es decir, que toma como centro al individuo y el individuo ha creado el Estado, no en cuanto que es miembro de un Estado. O sea, no es un modelo transpersonalista. Lo importante es quien ha creado ese modelo y se plasma, además, en algo que es anterior al propio Estado, que son las declaraciones de derecho. Teóricamente, los derechos que se reconocen en la primera gran declaración, que es la 1789, del hombre y del ciudadano, son derechos anteriores al Estado. Teóricamente, en la práctica, son los derechos de la burguesía, pero bueno, es un análisis teórico que enseguida surgirá. Entonces, las relaciones de individuo-Estado es el Estado, es una creación de los individuos a través del teórico pacto social. ¿Eso tiene consecuencias en el ámbito del derecho? Un montón, un montón. No ya en el derecho constitucional, no ya en la propia aparición de nuevos Estados, como son las independientes de las colonias, sin duda, sino también en otro prisma, ya solo en penal, que ustedes lo conocen. Es decir, es el libro Becaría, es el libro de los libros de Benza. Son aportaciones que lo que quieren construir es un modelo distinto de legislación. ¿Cuál es la aportación clave de ese modelo de Estado, en el ámbito del derecho? En concreto, en general, son dos, y luego iremos a las penales. En concreto, en general, la primera gran aportación son las constituciones, y la segunda es el proceso de codificación. Es decir, las constituciones, como norma, tienen, y algo que van a escuchar más de una vez a lo largo de toda mi intervención, tienen dos partes claramente diferenciadas. Una es la parte orgánica de la Constitución. Es decir, cómo queremos organizar el Estado. Si es una república, una monarquía, si hay una cámara, o hay dos. Si es un presidente, si es un rey, hay un... cómo se estructura el poder judicial, etcétera, etcétera. Es la parte de los órganos del Estado. Y una segunda parte, que es qué modelo de sociedad quiero tener, cómo quiero ordenar esa sociedad. Es la parte ideológica, la parte dogmática de la Constitución. Es una constante, desde entonces, hasta hoy. Hay modelos de constitución más flexible y más rígido, pero una Constitución, para me aceptar el nombre, tiene que tener esa parte clara. Ahora, dicho eso, dicho eso hay un segundo punto importante. Esa Constitución se basa, o sea modelo constitucional del Estado liberal, en la división de poderes. Es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero además, introduce un elemento de racionalidad, en ese momento se introduce, en nuestro ámbito cultural, racionalidad legislativa. Es la necesidad de hacer códigos, de que hay unas estructuras estables para regular la convivencia. Y eso se plasma en la primera Constitución de nuestro ámbito, que también les implica a ustedes en aquel momento todavía, que es la Constitución de Cádiz de 1812, en la que aparecía, en uno de sus preceptos, unos mismos códigos, en lo civil, en lo mercantil, en lo comercial, decía exactamente, y en lo penal, regirán en toda la monarquía. Es decir, la codificación es un proceso de racionalización, pero se da entonces. Pero hay algo más, algo más, que es el ámbito penal, eso de consecuencias tiene. ¿Qué consecuencias tiene el que partamos del individuo y no del Estado? ¿Cuáles son los principios liberales en derecho penal? Bueno, pues hay uno que es clave, que es el principio de legalidad. La ley, decía Sachs, que es un fiel del derecho alemán, decía que es el escudo frente al poder del legislador. Entonces, principio de legalidad, en uno un crimen, una pena sin elegir, es una construcción del Estado liberal. No se va a dejar de juzgar al ejemplo de la ley, y lo que va a hacer el poder juez es aplicar la ley, no crear la ley, aplicarla. Uno, ese. Dos, se va a humanizar el derecho. Es decir, probablemente ustedes han leído, seguro, más de uno de ustedes, por lo menos la introducción del libro de Becaría, el prólogo. El prólogo siempre parte históricamente con una referencia a una gran ejecución, una ejecución particularmente simbólica, que es la de Damián, que atentó con el rey de Francia, y no le hizo nada. Pero es sometido a una serie de penas y torturas antes de darle muerte. Análogamente, tiene un ejemplo en su propia realidad. Es decir, Tupac Amaru es ejecutado en el Cusco, por revelarse contra los españoles entonces, con un modelo de ejecución que era el clásico de las monarquías absolutas. Al final, con un desmembramiento del autor, de aquel a que se le aplicaba el derecho penal. Es decir, eso repelía, no era razonable, si queremos crear un derecho penal, que tome como base el individuo. No tiene sentido. No tiene sentido y eso lleva a rehumanizar las penas. Eso humanizar las penas se refleja en humanizar para lo que era entonces. Primero, una reducción importante de la aplicación de la pena capital. Segundo, también es en la aparición como pena principal de la pena privativa de libertad. La prisión, como tal, es una aportación o una aportación. Una pena que se introduce en ese momento, con carácter general. Desaparecen o se limitan, o estén simplemente las penas corporales, aparecen lo que son las penas privativas de libertad. Lo cual genera otra serie de problemas que más adelante veremos. Pero fíjense además, ¿quién estructura ese modelo o las consecuencias de ese cambio de Estado? ¿Qué escuela? ¿Qué hacían los penalistas entonces? Realmente es una aportación clave de la llamada escuela clásica. La escuela clásica decía, en su gran aportación van a ser los códigos, decíamos que vamos a crear estructuras que sean válidas para todo tiempo y lugar. Y lo que hacen es obrar con procesos de deducir, de principios del derecho, deducir el contenido de las leyes. Y que duran al menos 100 años, decía. Y efectivamente los códigos van a durar 100 años, como tendremos ocasión de ver. Pero, si es importante dar presente algo. El interlocutor, o a quien me han dirigido las reflexiones de la escuela clásica, es más que al juez, es al legislador. Lo que le dicen es, mira, usted tiene que hacer un código de esta manera. No cómo tengo que aplicar un código. Eso va a ser un momento posterior. Lo importante que va a componer mi referencia es, queremos elaborar códigos. Queremos, por tanto, que eso lo haga el legislador. Pero, ¿qué buscan en ese momento con los fines de la pena? O sea, ¿qué se busca aplicando el derecho penal? Cuéntese, en la cuestión general de los fines de la pena que todos ustedes conocerán, aparecen siempre los fines retributivos y los fines preventivos. Pues bien, dentro de ese esquema general que llega hasta hoy, lo que los clásicos, la escuela clásica y el Estado liberal, busca en ese momento es, los más vinculados a nuestro pensamiento general, a nuestro pensamiento, si quieren, religioso o ético-religioso. Uno, la retribución. Es decir, Kant lo vinculaba al mal uso de la libertad. Y el mal uso de la libertad te da, no ya el derecho, es decir, casi la obligación o el imperativo de ser castigado por ello, de repente retribucionista. Lo cual tiene una lectura positiva. La lectura positiva es que introduce un límite. Es decir, la retribución tiene que tener relación, la gravedad de la pena, una relación directa con la gravedad del delito. Y en segundo lugar, el segundo factor que aparece es el clásico que usted pregunta a alguien que no sea estudioso de derecho penal y le preguntan qué hay que buscar o qué se busca con la pena o para qué se aplican penas, dirán, para que no lo hagan otros. Es decir, es la prevención general. Es decir, es un aviso lanzado al resto de la comunidad para que se abstenga a realizar determinados comportamientos de víctimas. Bueno, es el esquema. Ese esquema era Estado de Derecho. El Estado de Derecho, el Estado, como se dirá, es un modelo de Estado de alguna forma fracasado. Lo que le piden al Estado es que no haga, sino que se abstenga a cometer determinados, realizar comportamientos o elaborar leyes que sean contrarias a lo que es los de la lista de derechos aparecidas en las declaraciones, pero no tanto que actúe en economía, etcétera, etcétera. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a que haya una primera revisión, si quieren, o una revisión del modelo de Estado y unas primeras consecuencias penales importantes. Explico. En mediado del siglo, hay una clase social en Europa olvidada. Porque fíjense ustedes que la realidad en aquel momento de Europa y de América, de su América Latina, va a diferenciarse. El objetivo en Europa va a ser, en aquel momento, va a estar inmerso en la revolución industrial y en problemas que enseguida les explicaré, mientras que los modelos de Estado en América Latina, prioritariamente, aunque se diga, se hagan solenes declaraciones, la importancia va a ser construir, digamos, la nacionalidad. Es un momento de construcción de las fronteras, del Estado Nacional, de articular el desmembramiento de lo que era el Imperio Español en definir las estructuras estatales en función de las características de cada región o de cada grupo que toma el poder efectivo en aquel momento. Pero, ¿qué pasa en Europa y luego va a pasar también en América? Hay una clase olvidada, una clase social olvidada por la Revolución Francesa, que es el proletariado. Es los siervos en el momento anterior y los esclavos incluso, mientras que esos, los que han hecho la revolución, igual, paralelamente, a los que hacen la independencia en América Latina, es la burguesía. Son los criollos, entre ustedes, fundamentalmente. Es decir, pero hay un resto del pueblo que es olvidado, de alguna manera. Y ese va a reaparecer. Va a reaparecer en el otro momento. Reaparece en Europa en un momento vinculado a la Revolución Industrial y vinculado a la toma de conciencia de su poder como clase social. Es el momento de las tesis de Carlos Marx. Y es el momento del manifiesto comunista. Es el movimiento de las revoluciones que se producen en 1848, prácticamente, dentro de Europa. Es el momento, por tanto, de un cambio, de un cuestionarse el modelo de Estado. Si ustedes leen de aquella época, le van a decirme a ustedes, ¿pero libertad para qué? Hay igualdad, pero igualdad. Si no somos iguales, yo soy igual de pobre. ¿Qué derecho me ha dado? ¿Derecho a la educación? Pero derecho a la educación, si no tengo dinero para pagármelo, ¿cómo lo hago? Entonces, esa estructura, por lo tanto, del Estado liberal puro se va a tambalear, se va a cuestionar. Veremos qué consecuencias. Pero también, desde el punto de vista del estudio del derecho, ese modelo de Estado va a tener otras cuestionamientos. Hay una famosa conferencia que pronuncia el fiscal de Prusia, Von Kirschman, que es acerca del pretendido Estado, del pretendido naturaleza científica de la jurisprudencia. Y él dice que, mire usted, cómo va a ser ciencia, ¿por qué lo de la ciencia? ¿Cómo va a ser ciencia el estudio del derecho? ¿Y por qué era importante lo de la ciencia? Porque, miren, en ese momento histórico se va a producir una primera ola de grandes avances científicos. Es la máquina de vapor. Es la primera revolución industrial. Entonces, dice, mire usted, lo que es importante, por tanto, es aplicar el método de las ideas experimentales, ver lo que se repite. Y si veo lo que se repite, veo las reglas de un problema y puedo abordarlo, por tanto. Entonces, Von Kirschman dice, mire, pongámonos como queramos, pero el estudio del derecho no puede ser ciencia. Porque, dice una frase muy socorrida por todos los que hemos estudiado la época, dice, porque dos palabras de la ciencia, ¿cómo hacer ciencia algo que depende exclusivamente de la voluntad del legislador? Si dos palabras de legislador tornan inútil una biblioteca. Si cambian la legislación, lo que estoy estudiando va a ser historia del derecho. Es decir, la estabilidad del objeto es clave. Bueno, eso, ese movimiento de gran impulso está vinculado a algo que los estudiosos de la ciencia en general llaman cientifismo. Es decir, creer que el progreso está vinculado únicamente a la ciencia en general. Y eso te lleva a que, miren, la ciencia, por tanto, es clave para progresar. Si no te implicamos la ciencia al derecho, si le damos el carácter científico al derecho, poco vamos a progresar. ¿Y progresar? Pues sí que van a progresar. ¿Por qué? Porque se va a aplicar el método de las herramientas experimentales con un debate previo sobre el objeto, sobre a qué aplicarlo. Y hay dos grandes corrientes que todos ustedes conocen. Una, que va a ser el llamado positivismo criminológico, y otra, que es el positivismo jurídico. Y miren, el positivismo criminológico, ¿qué es lo que parte? Dice, mire, voy a estudiar, el debate va a ser sobre el objeto. Y lo que va a diferenciar al positivismo criminológico del jurídico es sobre qué voy a trabajar o qué voy a estudiar. El positivismo criminológico lo que va a estudiar son las causas del delito. Y va a estudiar el delito como un hecho de la vida de sociedad o como un hecho de la vida de un individuo. Es decir, ¿qué es lo que ha llevado a delinquir? ¿Qué factores son? ¿Suyos personales? Y lo hombroso da la respuesta en que hay una malformación congénita que te lleva a delinquir. En cambio, Ferri va a plantear una vía distinta que es vinculada a que hay factores sociales que son las causas del delito. ¿Por qué era importante esto? Porque sabiendo las causas puedo actuar sobre ellas y puedo evitar el hecho delictivo. Y eso, quiera ser o no, empezaba a ser un imperativo para los modelos de Estado. Porque hay un montón donde había una superpoblación carcelaria de alguna manera. No, no, real. Es decir, los primeros análisis estadísticos que se hacen en el 19 lo que detectan es que hay una tasa de relinquencia muy elevada, una superpoblación de las prisiones, etcétera, etcétera. Eso es el origen de algo que todos ustedes conocen y que incluso seguro que estudian, que es la criminología. Es la criminología. Porque miren, lo que van a cuestionar estos primeros criminólogos, estos primeros criminológicos, que ese famoso trío que era Lombroso, Ferri y Garofalo, van a cuestionar que el hombre sea libre. Es decir, si A va a delinquir porque tiene malformación congénita o porque hay causas sociales que le llevan a hacerlo, no puede decir que sea porque ha hecho mal uso de su libertad. Es que está abocado a llevarlo a cabo. Entonces, si eso es así, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de que la sociedad pueda reaccionar frente al que ha quebrantado las reglas? Entonces, hay una vía que va a ser luego muy querida por todos los regímenes totalitarios porque usted es miembro de una sociedad y la sociedad tiene que defenderse de usted. Bueno, ahí está. Veremos luego a dónde nos lleva ese camino. El segundo bloque lo que va a estudiar es la ley. En el político jurídico lo que aplica es el método de las reglas experimentales al estudio del contenido de los códigos. ¿Para qué? Lo va a hacer para que el juez o el que tiene que aplicar el derecho tenga una mayor seguridad o las preguntas que va a tener que resolver. resolviendo usted eso puede decir que A merece esta pena e imponérsela. Claro, ese es un cambio. Es decir, miren, a cambio de interlocutor ya el estudioso del derecho no se va a dedicar a estudiar para el legislador sino su prioridad va a ser estudiar para el juez o estudiar para el aplicador del derecho. Ese es el origen. El origen de algo que llega hasta nuestros días y que todos ustedes han estudiado seguro en parte general y en parte especial han aplicado que es la teoría del delito. La teoría del delito es ver lo que se repite en las soluciones generadas desde los códigos del 19. Y permítame sí que les haga una pequeña reflexión sobre ese momento histórico y qué es lo que hay detrás o quiénes son los que están detrás. Realmente la teoría del delito está vinculada fundamentalmente a su origen a un penalista clave y probablemente si no es más importante lo más importante que ha existido que es Frank von Lys. Von Lys escribe en el paso del siglo XIX al siglo XX un tratado de derecho penal que ha sido traducido al castellano traducido por Jiménez de Asúa y por Quindiero Saldaña y lo que plantea es lo que responde es cuáles son los pasos que tiene que dar el juzgador para aplicar para juzgar un caso en cualquier delito tiene que resolver que haya acción que sea típica que sea antijurídica que sea culpable y que sea punible son los pasos que él va a tener que ir dando en su en la aplicación del derecho pero miren esos pasos es uno condición del siguiente es decir si no he resuelto la acción no puedo pasar a la tipicidad si no lo tengo no puedo pasar a la gran tijurídica etc. hasta el final si todos son síes puedo condenar y condeno si falta alguno veremos las consecuencias claro pero es que además permítame que me pare un segundo que me detenga un segundo en la obra de Von Lies Von Lies es clave por varias razones porque Von Lies no es solo un estudioso como puede ser Binding o Belling un estudioso de lo que es estrictamente la norma un normativista puro no va a estudiar solo las leyes sino que va a hablar de lo que algo que probablemente ustedes han oído la palabra alemana un poco larga que es la ciencia penal global o integradora donde va a abordar algo que ya él es consciente que está produciendo en ese momento en ese momento se está produciendo desde el punto de vista del estudio del derecho penal el estudio del derecho penal desde tres pertinentes distintas por un lado evidentemente desde el punto de vista jurídico es la dogmática porque dogmática el dogma cuál es la ley es el estudio del derecho como normas jurídicas el derecho penal pero hay dos cosas más por un lado aquello que nos habían puesto desde que bien unos años antes ya han puesto en relieve los criminosos italianos está el estudio de las causas del delito y lo que es claro es que el legislador tiene un problema que resolver tiene un problema que es evitar que se produzcan comportamientos no deseados entonces ustedes y yo también queremos que no se cometen nuestros días de delitos y eso cómo se resuelve es una parte de la política es la política criminal la política criminal lo que va a buscar por tanto son las propuestas o las soluciones los intentos de soluciones para evitar que se produzcan delitos y que cómo tiene que trabajar pues pasando los datos que le da la criminología por el filtro de la política general y plasmándolo en leyes o en otras decisiones lo que sí tienen que tener ustedes claro en ese modo de ver el derecho que creo que sigue siendo válido o de ver el problema penal más que el derecho es que los comportamientos no deseados en una sociedad o la política criminal respecto a ellos no se puede reducir al derecho penal no se debe reducir al derecho penal es decir la política criminal no es igual a la política penal la política criminal puede tomar decisiones de política en general de reforma a otras ramas de ordenamiento jurídico de una actuación del Estado de una manera o de otra claro pero fíjense lo que estamos viendo detrás es que está cambiando el modelo de Estado porque estoy viendo al Estado que actúe si el Estado social más aún hay un famoso discurso del artículo del IS que probablemente ustedes conozcan que la idea de fin en derecho penal que es llamado también programa de Marburgo en el cual él revisa todos los fines de la pena y lo revisa desde como lo puede revisar una persona que quiera dar una respuesta al problema penal desde parámetros que obedecen al Estado social es decir a un Estado que se le va a exigir no ya el que no lesione determinados derechos sino que realice políticas para darles contenido es decir si ustedes no reconocen el derecho a la educación o el derecho a la sanidad y el Estado únicamente se admite a reconocerlo tenía razón Lenin cuando decía libertad ¿para qué? sigo igual de pobre sigo sin tener acceso a la propiedad etcétera etcétera si siguen políticas activas exige que haya una política de financiar la educación una política de financiar las universidades públicas ¿por qué? porque si no estaría hablando sólo para un sector de la sociedad y eso es clásico del Estado social y con el Estado social le voy a exigir también no sólo que castiga al que ha delinquido sino que tenga políticas para evitar que se delinca y eso lleva a políticas preventivas y a revisar o a el primer gran bloque de propuestas para revisar las políticas frente al hecho delictivo y que no se van a reducir a lo que es la lista de penas del código penal por un lado en la última década del siglo XIX Carles Toos va a plantear las medidas de seguridad lo cual es un arma de doble filo como veremos en otro lugar es decir que es para aquel que es peligroso porque hay una predisposición para delinquir por razones físicas sociales hay que actuar en una política ¿de qué? de prevención especial es decir la importación clave que se produce en ese momento es la asunción a la política penal de fines preventivos especiales es decir de actuar sobre el que delinquió para que él no vuelva a delinquir si leen ustedes el programa de Marburgo la conversa de Liz él dice que hay tres opciones frente al que ha delinquido que decen a las características del mismo hay una gran mayoría que son susceptibles de reinsertarle socialmente a esos son los fines en el fin estricto de la prevención especial positiva es decir que son las actuaciones de reinserción social hay un segundo bloque que son aquellos que no van a ver a delinquir es el delincuente ocasional es el delincuente que lo mejor van a hacer es decir que hay una respuesta penal pero que no pase por su ingreso en prisión y hay un tercer bloque que es la la prevención especial negativa que es la inocuización que es el término técnico para decirlo que es eliminar a aquel que ha que ha delinquido igual que la delinquir pero eliminarle no quiere decir sin más el que se aplique la pena a capital no es eso es una opción es que esté apenas de por vida lo que fuera ese tema tal como se plantea a final del siglo XIX que le enviaran a lugares de destierro etc. son medidas con un contenido negativo exclusivamente bueno eso comienza a desembarcar en la primera década del siglo XX comienza a desembarcar con datos que ustedes probablemente que conozcan como es la condena condicional como es la medida de seguridad etc. pero la historia se para la historia se detiene se detiene en Europa y aquí tiene consecuencias en América Latina también las tiene porque en primer lugar va a haber en los últimos en la segunda década del siglo los últimos años finales de la segunda década va a dar en lugar un gran enfrentamiento global en toda Europa es la gran guerra es la primera guerra mundial después va a ser y eso motiva consecuencias muy diversas por un lado desmembramiento de dos grandes imperios como era el imperio nuestro húngaro y en el imperio otomano el imperio turco que generan se infraccionan muchos estados que llegan hasta nuestros días los problemas generados por esa división pero por otro lado el estado de Versalles que es el que marca el final de la guerra mundial va a tener consecuencias políticas de gran trascendencia a corto medio plazo un lado va a generar en dos países claves en Alemania y en Italia dos países claves para el pensamiento jurídico y para la política europea va a generar la aparición de un modelo de estado distinto de un estado totalitario ahí se me permite la expresión totalitario de derechas mientras que en el 17 se va a producir otro segundo modelo de estado totalitario que es el de la revolución rusa que va a generar un estado totalitario pero de izquierdas que es el modelo de estado comunista esos modelos de estado van a enfrentarse con el modelo de estado liberal y si ustedes leen la década de los 20 y 30 del pasado siglo se van a encontrar a nivel doctrinal y a nivel de congresos hay un enfrentamiento clave entre los dos modelos de estado y con consecuencias penales y una consecuencia penal clave para el modelo de estado totalitario aunque se refleja claramente es el no ya la utilización del derecho penal para cuestiones de defender una ideología etcétera no solo eso sino por ejemplo en Alemania se va a cuestionar el principio de legalidad es decir que va a potenciarse el tema de las medidas de seguridad porque ahí si fijan ustedes la medida de seguridad se basa en un pronóstico en un juicio de peligrosidad y un pronóstico siempre puede ser equivocado es decir la pena por el contrario se basa en un hecho cierto que es como un resultado de un delito ahí está bueno pero en ese esquema ¿qué hay? permítanme que dé un poco para la marcha atrás es decir tenemos un derecho penal ya elaborado en códigos y que paralelamente se había estructurado un pensamiento dogmático vinculado a la obra de Liss en aquel momento que se va a difundir por todo nuestro ámbito cultural a través de su escuela que genera en la Universidad Humbold de Berlín él va a formar prácticamente los penalistas más relevantes de la época no ya alemanes sino de todo nuestro ámbito cultural lleva en teoría el derecho tal como él entendía que era acción era la modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos el tipo lo que describía era acciones sobre una parte de Belling describía por tanto modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos es decir lo objetivo la antijuricidad va alisa a hablar de la política formal que es la política de derecho y antijuridad material que es la lesión de un bien jurídico en el protegido penalmente la culpabilidad va a analizar la relación de que de que medir psicológica entre un sujeto y su comportamiento con dos manifestaciones que era por un lado el doble y por otro la culpa y presuponiendo la imputabilidad y la política guilinal va a ser una última reflexión sobre si es necesario en un caso aplicar la pena o no del derecho penal pero ese planteamiento que es el planteamiento por el vista puro deteriorado del delito va a ser cuestionado ya justamente después de la primera guerra mundial va a ser cuestionado por algo que es clásico por la filosofía de los valores ¿en qué sentido? por el nocantismo lo que ya hasta nuestros días en algunos países llevaba con el nombre de causalismo la causa como un famoso claro o sea el planteamiento me importa decirlo que lo tengamos que estáis presentes ahora el pensamiento de la filosofía es el siguiente para conocer la realidad no basta con ver aquello que se repite sino que además necesitamos lo que llamamos las ciencias sociales no basta con las ciencias de la naturaleza que es a la que puedo aplicar el método de lo que se repite el método empírico ¿por qué? porque la filosofía en los valores las ciencias sociales lo que me proyecta son valoraciones sobre esa realidad a mí me gusta con mis alumnos traer aquí lo que es el famoso mito de Platón de la caverna tú ves las sombras no ves la realidad pues aquí es lo mismo tú el derecho es una ciencia social lo que analiza son valoraciones y se ha proyectado sobre la realidad la luz de la caverna la luz que me da un resultado concreto ¿qué es lo que te lleva? ¿cómo se proyecta eso en general? pues miren en primer lugar la acción le decían los críticos a Liss la acción no es la modificación del mundo de este tipo de los sentidos no solo es eso eso es la acción que yo puedo ver pero ¿cómo castiga usted una omisión? ¿cuál es la causa? le ponían el ejemplo dice la madre que no da mamanta al niño no deseado y le puse la muerte así que si le acerca al Z es la causa de la muerte no, es el cumplir un deber es una valoración y el tipo se va a exigir el que haya elementos normativos y descriptivos y subjetivos el ánimo de lucro el ánimo de levidinoso en determinados delitos de congreso sexual o los elementos normativos que es cosa que es mueble es decir la relación llega por todos los lados y la culpabilidad también también porque la culpabilidad no va a ser la relación psicológica solo la relación psicológica del sujeto con el resultado porque a veces no va a haber esa relación y decimos que el sujeto es culpable cuando no hay una relación la culpa es sin previsión o existiendo relación voy a decir que no es culpable cuando va a haber cuando no lo cuando sea esa situación pues los casos de inculpabilidad piensen por ejemplo en el clásico ejemplo de la tabla de carnea de la tabula unius capas que es los dos marineros que están en una única tabla una que cabe solo uno y uno ahoga al otro y se salva ¿sabía que le quería matar? sí a ir a la psicológica sí es culpable ¿le es exigible que es hundirse los dos? supuesto no es exigible a otra conducta probablemente en cuanto es un estramento clave ahí bueno con eso llega y se produce algo también que ha analizado en profundidad un compañero que ustedes conocerán que es el profesor Muñoz Conde se produce en toda época en los años 30 sobre todo una por un lado un desarrollo del positivismo del neocantismo o el causalismo quieran llamarlo vinculado por la obra de Mesger es clásica o entre nosotros la obra de Jiménez de Asúa pero lo que se va a producir también es un sobre todo en el ámbito de los penalistas alemanes un refugio en la dogmática es decir el penalista va a dedicarse solo a estudiar las leyes mi mundo empieza y acaba ahí pero no entro en temas políticos criminales no entro en el contenido de las leyes no entro en el porqué de las leyes o en el contenido de las mismas ese hiperpositivismo hiperpositivismo explica todas las cosas la posición jurídica de muchos penalistas alemanes en relación con el nacionalsocialismo pero vemos ahí la historia motiva una segunda guerra vinculada también a las consecuencias últimas económicas de un montón de factores que van el hipernacionalismo en Alemania y en Italia y acaba la segunda guerra mundial con un elemento jurídico hecho jurídicamente muy digno de ser subrayado que es el tribunal de Nuremberg el tribunal de Nuremberg el enjuiciamiento de los altos jerarcas nazis por crímenes que están por encima de los estados es decir se va a defender algo va a parecer algo que estaba en germen solo que había sido ya apuntado después de la primera guerra mundial que era juzgar a los responsables por un tribunal internacional eso no se produce en la primera guerra mundial porque el Kaiser que era el emperador alemán se refugia en Holanda y Holanda no da la extradición pero aquí sí realmente se van a producir varios enjuiciamientos unos hiperconocidos de los altos jerarcas nazis que acaban con la ejecución de varios de ellos ¿de qué se les acusa? se les acusa de crímenes de guerra de crímenes de agresión de crímenes de lesa humanidad de delitos que están por encima de los estados de derecho penal internacional algo que ahora es una línea clave dentro de los procesos de globalización que aborda la comunidad internacional en su conjunto en aquel momento era una novedad era la justicia por otro lado de los vencedores pues sí siempre la aplicación del derecho es siempre una prender poder pero era cierto que esos hechos que eran de una relevancia internacional grande bueno pues se produjeron hay una película que yo lo recomiendo sobre eso que es en España se llama vencedores o vencidos en la traducción directa del título inglés era los juicios de Nuremberg y eso es una película de años 60 con de gran calidad un montón de Oscar pero no solo eso sino de para un jurista de gran contenido les pongo otro ejemplo vinculado a algo que se produce siempre siempre que hay una gran crisis de valores y de legislación a nivel mundial siempre el momento siguiente es un momento de renacer de valores por encima de la legislación un ejemplo del libro que es Gustav Radlug Radlug que es un filósofo del derecho después de la segunda guerra mundial y crítico con el nacionalsocialismo lo que va a plantear es sus fórmulas al artículo famoso que es derecho injusto derecho nulo él parte de un ejemplo real que lo siguiente es un juez alemán que es juzgado es juzgado por lo siguiente después de la segunda guerra mundial es por cierto un caso análogo a los que recoge en ficción pero real de contenido en la película que les he mencionado es un juez al que le traen para ser juzgado un señor que había un individuo que había pintado en los servicios de una taberna en Berlín en los últimos días de la guerra un escrito decía Liehilder está loco no lleva la derrota la bóngase entonces es denunciado por alguien que le ve es hecho preso y eso en aquel momento se consideraba un delito de alta tradición el juez le juzga le condena le condena a muerte y es ejecutado la pregunta que hace se acumula Radu es ¿qué tenía que haber hecho el juez? eso es el que esté en una norma que lo habilite para esa solución eso ya es derecho o requiere algo más requiere acomodarse a valores que están por encima del derecho él lo tiene es el gemen de algo que hoy lo manejamos bastante en Derecho Penal y Tardinal que es el Jus Cogens es decir normas que están obligatoriamente deben ser respetadas por los estados que si no va a optar normas que sean contra esos valores o esos principios son normas contrarias al ordenamiento jurídico no es derecho bueno eso está ahí aparte en ese momento se ocurre también algo que va a tener consecuencias jurídicas importantes que es el contacto con el ordenamiento jurídico bamborosajón y en particular eso va a llevar a entre otros factores a algo que les apunto que es un partido muy importante en el ámbito europeo y en general en el ámbito continental también también en América Latina que es una reflexión sobre el valor de la constitución y la constitución va a ser considerada en una dimensión que hasta entonces no había sido analizada en profundidad al menos en el ámbito del derecho penal que es la cuestión como norma jurídica con dos principios claves que son el valor directamente normativo del texto constitucional y el principio de jerarquía normativa eso quiere decir el valor directamente normativo es que es una norma que puede ser aplicada un juez puede aplicar el texto constitucional su razonamiento y su sentencia y el que sea el principio de jerarquía normativa quiere decir mire que es que condiciona el contenido de la constitución el contenido del resto del ordenamiento jurídico si no puedo interpretar la constitución desde el ordenamiento jurídico de segundo nivel sino al revés bueno eso además lleva a que a que se genere un órgano en la estructura del estado que va a controlar va a tener como función clave el garantizar que eso sea así el garantizar que la constitución esté vigente son los tribunales constitucionales en Europa son tribunales constitucionales en la mayor parte de los pueblos bueno todos en América es a veces en una sala del tribunal supremo a veces es un tribunal distinto en el caso de Colombia por ejemplo pero también a veces es la sala del tribunal supremo es su totalidad es decir si hay una consideración sobre si una ley puede ser o no puede ser cuestionada en su totalidad por ante un órgano del estado la respuesta es sí es decir y hay de mal ustedes tener siempre dos clases de recursos uno que cuestiona la ley cuestiona la ley y al cuestionar la ley le va a llevar quien está legitimado para llevarlo a cabo si cuestiona la ley ya en la razón del tribunal el tribunal constitucional actúa como legislador negativo es decir no puede crear leyes pero puede derogar leyes esa ley es contraria no tiene vigencia y el recurso de amparo que es una decisión individual lo que va a decir es la norma es correcta pero no ha aplicado ustedes mal al privado contrario a la institución y esa aplicación es nula ese recurso de amparo ese esquema empieza a ponerse en marcha a finales de los 50 etc pero aparte de eso hay un segundo factor clave desde el punto de vista del modelo de estado como les dije 50 años antes se había dejado aparcado la aplicación del estado social y eso va a llevar a cabo a todos los movimientos de reforma que se producen en la década de los 60 en el derecho penal en la década de los 60 se van a llevar a cabo unos movimientos en Europa en general pero en en España y en América Latina va a ser años más tarde movimientos de reforma que llevan a desembarcar todas las exigencias de prevención especial o intentar desembarcarlo en el código penal y a que haya nuevos códigos no va a estar los códigos de 19 sino a cambiarlos eso en general en América Latina y en España va a tener unas décadas de retraso vinculado a que están sometidas a regímenes muchos de ellos dictatoriales o de restricción de libertades y va a producir un retraso en esas reformas esas reformas en que se plantean por un lado en un proceso de liquidación del derecho es decir se va a llevar a cabo una restricción en lo que es la vinculación entre ética y moral perdón entre ética y derecho el derecho no va a buscar la legitimación en la ética son dos órganos distintos el ordenamiento penal y el ordenamiento ético es diferente cuando la soberanía reposaba en la divinidad decían los clásicos los clásicos me refiero anteriores a a la revolución francesa delita que a pecatunés algo es delito porque es pecado porque es pecado eso desaparece ahora es algo es delito porque daña a la sociedad por la razón que ustedes quieran o por lo que pueden en ese momento lo han llevado a poner de la ley entonces se lleva por un lado a una reforma clave de las legislaciones y al desembarco de la prevención especial la ideología del tratamiento entonces ahora han visto y si no recomiendo que lo vean también una película que es la naranja mecánica que es los límites del tratamiento hasta donde puedo llegar para la mente que ocurría en el punto de vista dogmático pues el desembarco como de algo que ustedes conocen que es el elemento del finalismo el finalismo que era el vinculado a la hora de Belsen y lo que plantea es fundamentalmente algo que llega hasta nuestros días en sus consecuencias que es una variación de la estructura de teoría del delito en concreto va a incorporarse al tipo penal el elemento subjetivo el dolo una parte del dolo el dolo el saber lo que estoy haciendo y querer hacerlo pero no conocer la valoración va a permanecer en la culpabilidad es decir decía Belsen que era el más normativista de todos los penalistas porque la culpabilidad solamente contenía el juicio de desvalor de la conducta el reproche al que ha actuado así pero junto al reproche la razón del reproche era que conocía la norma y no había actuado conforme a ella es decir ¿por qué Belsen va a parte de esa construcción? porque lleva lo subjetivo al comienzo la acción del hombre no es solamente un proceso causal es una acción encaminada a una meta es decir ustedes me están escuchando o ustedes están tomando nota o pulsando en el ordenador es una acción final entonces el legislador no puede desconocer ese hecho y el jugador tampoco es decir es lo que diferencia la acción del hombre de una acción de un animal o de un un hecho de la naturaleza eso lleva a que el tipo lo que contenga sea el tipo objetivo lo que veo pero además también contenga aquello que es el conocer lo que estoy haciendo sé que la pistola está cargada sé que si disparo a alguien apuntándole a la cabeza le voy a producir la muerte y lo hago pero no he planteado yo juez no he tenido que realizar todavía si sabía o no que eso estaba prohibido eso lo voy a ver después lo voy a ver cuando llegue cuando llegue a la a la a la culpabilidad pues si cualquiera se profundizaría en eso después si ustedes lo desean bueno ¿qué más cosas hay? pues aparece algo que no existía antes y está vinculado no existía antes existía antes con igual dimensión pero que está vinculado directamente al Estado Social que son los bienes jurídicos colectivos empieza a hablarse originalmente estructurado por en Bolonia por la escuela de Bolonia por Sgubi barata y brícola empieza a hablarse de algo que es clave que eran los lo que Sgubi llamaban bienes jurídicos intereses difusos difusos medio difundidos no difusos de no verlo difusies difundidos entre toda la comunidad son bienes jurídicos colectivos probablemente el más conocido de todos ustedes sea el medio ambiente pero lo tienen son bienes jurídicos difusos además se producen otros factores importantes en esa época por un lado lo que hemos mencionado de prevención especial lo de la la reforma de los códigos con desaparece la no vinculación de ética y derecho por ejemplo en Alemania hasta aquel momento era delito la relación homosexual consentida entre adultos que bien jurídico se protegía ahí la libertad porque justamente el ser homosexual es un hecho de libertad o debe ser considerado como tal entonces eso por un factor pero aparte hay Roxin que es mi opinión el imperialista de mayor relieve en el momento actual todavía vive y es un hombre la potencia importante en sus reglamentos va a vincular va a analizar también los elementos de actividad del delito desde el principio de los constitucionales de qué es lo que hay tras de cada alimento del delito y es una lectura que yo les recomiendo que ustedes lleven a cabo en cualquier caso y además se empieza también a un desarrollo de los derechos a nivel internacional por qué por un lado la constitución va a tener un programa penal lo llamamos un programa penal que va a ser una serie de principios que están en la misma de forma expresa o deducibles del modelo de estado que ya no es sólo un modelo de estado social también democrático eso veremos la parte final de que me refiero ahí y cuáles son estos principios constitucionales que deben ser respetados por el legislador y por el juzgado teniéndose en cuenta principio de legalidad principio de proporcionalidad principio de culpabilidad principio de reinserción social son cuatro pilares del derecho penal sobre eso le construye todo es la base la razón de ser pero claro qué consecuencias tiene porque ha cambiado yo les decía hace un comenzaba mi exposición que el condicionante uno de la de los problemas penales es los cambios de la realidad y que ¿qué ha cambiado la realidad? pues ha cambiado claro está la internacionalización está el desarrollo tecnológico está los riesgos hay por tanto una nueva situación que debe ser abordada ideológicamente y aparte además esa internacionalización se va a reflejar en valores supranacionales es decir el Juscohens que les he mencionado antes pero no solo el genocidio se va a incorporar al Juscohens nada más acabar la segunda guerra mundial pero también van a aparecer el debate sobre valores que están vinculados a la criminalidad organizada y eso les han hablado seguro ¿por qué? porque va a haber delitos transnacionales que la internacionalización no solamente es respecto a valores que están por encima de los estados que eso sería internacionalización vinculada al resultado o al bien jurídico protegido si la internacionalización también va a estar vinculada a otro factor que es a aquellos delitos que su modo de comisión implica a varios estados la internacionalización por tanto del modo de comisión y eso va a requerir también acuerdos entre estados etcétera se van a tener una nueva y eso que lleva también pues a que aparezcan instancias internacionales y a que haya tratados de cárcel penal que antes no había con igual nivel ¿y las instancias internacionales cuáles son? pues importante ustedes tienen una de primerísimo nivel que es la corte interamericana de San José también el Tribunal Penal Internacional vinculado al Estado de Roma que es el primer texto de Derecho Penal Internacional cerrado y demás y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y hay una serie de instancias que obligan a los estados y la internacionalización tiene ese reflejo también los riesgos globales ¿por qué? porque hay un algo que ustedes conocen seguro hay un sociólogo alemán Ulrich Beck que acuña ese término hay riesgos que están por encima que tienen un mayor efecto debido justamente al desarrollo de la de nuestra sociedad y de la ciencia lleva a que los riesgos se multipliquen esos efectos si usted en una zona sísmica puede hacer una central nuclear está multiplicando los riesgos que genera un sismo evidente entonces hay que la idea de riesgo de riesgo global aparece vinculado por ejemplo a la economía aparece vinculado al medio ambiente aparece vinculado al terrorismo internacional hay una serie de factores que ahí están ¿eso de consecuencias tiene sobre teoría del delito? la situación nueva pues mira ya hay le voy a apuntar tres sin más uno el concepto de peligro el el peligro pasa a primer nivel ¿por qué? porque el riesgo es una referencia respecto a lo que se puede producir al peligro que se puede producir entonces ¿qué consecuencias tiene eso? según los tipos penales un montón sobre bienes jurídicos colectivos clave en segundo lugar se produce un desarrollo de la ciencia en general y ahí aparecen las neurociencias cuestionando el propio hecho de la libertad es decir, tomar con nuevas perspectivas viejos problemas de 100 años antes y en tercer lugar la criminalidad organizada ¿qué hacemos frente a la delincuencia organizada? ¿qué consecuencias tiene? ¿y qué tiene que abordar hoy el derecho penal? y aclavo y para no pasarme tan poco de hora y quedo a su disposición ¿cuáles son los grandes retos? yo creo que hay por un lado el derecho penal económico sin duda y ustedes lo han padecido vinculado todos lo hemos padecido pero ustedes también en primera persona vinculado a a lo que es por ejemplo el escándalo de Brecht en segundo lugar vinculado al derecho penal internacional en general la criminalidad organizada que he mencionado la respuesta a dar desde la dogmática ¿por qué? porque parece un nuevo actor en el ámbito internacional también en el nacional pero en el internacional con nuevos contenidos y más problemas que es la persona jurídica la persona jurídica y el derecho penal es un bloque de problemas no solamente político-criminales sino dogmáticos en el sentido estricto porque la dogmática que proviene del XIX está pensada para el individuo o persona física y aquí tenemos que dar estructuras que valgan para una persona jurídica que ya no es un individuo sin más en segundo y en ¿qué otro tema? pues miren ¿qué hacemos en el ámbito procesal? es decir ¿qué consecuencias tiene respecto a la prueba de toda esta nueva situación? ¿a quién sentamos en el banquillo en una persona jurídica? hay un montón de preguntas por tanto pero les hago una pregunta final no una pregunta una última reflexión ustedes yo también nos podemos situar respecto al problema penal en dos posiciones una posición que es en posición de potencial víctima entonces le pedimos al Estado que sea efectivo que evite los hechos delictivos que tenga políticas preventivas con éxito me puedo poner en la posición de potencial delincuente entonces le pido garantías le pido el que respete determinadas normas el que su actuación esté arreglada por la ley y que las pruebas estén tasadas no es griezo de factores y no me digan que ninguno de ustedes puede ser delincuente yo también ustedes pueden ser realizar un delito imprudente sin ir más lejos han construido más velocidad de vida y han atropellado a alguien bueno y que garantía eso etcétera etcétera las dos posiciones están ahí en el momento actual por medios de comunicación un montón de factores y por la situación en general de otros países es más habitual que el ciudadano medio se sitúe en posición de potencial víctima y le pide efectividad lo cual lleva también a un punitivismo un punitismo que en mi opinión tiene muchos riesgos más que muchos beneficios pero la pregunta es los nuevos problemas requieren nuevas herramientas pues probablemente pero ese es el desafío que tienen ustedes como jóvenes es decir decía hay una famosa tesis y concluyo con ello de Marx a Feuerbach que aparece en el lobby en el hall de la Universidad Humboldt de Berlín que dice en traducción libre diría los filósofos nos han enseñado cómo funciona el mundo ahora hay que cambiarlo ustedes tienen que cambiarlo nosotros ya estamos de vuelta muchísimas gracias ¿Puedo abrirte sus preguntas? ¿Puedo abrirte sus preguntas? agradecerles por agradecerle por acompañarnos en lo que viene siendo nuestro primer evento institucional del taller de saludos penales y esperemos que estamos esperamos que en una próxima ocasión pueda acompañarnos ¿no? de igual manera le agradecemos a cada uno de los que han acompañado hoy y los invitamos para que puedan encender sus cámaras para poder tomar una foto institucional por favor sonría y bueno eso sí ahora sí sería todo por por hoy día les agradecemos a todos de de nuevo por por su presencia en el en el día de hoy y bueno les les recordamos que la ya